Hola, se acaba abril, son las 11.44 de la noche y estamos viendo, haciendo mejor dicho, el teaser de Relatos Regionales, me falta uno, se lo voy a mostrar. En semejante país, exigirle a un joven artista que se desentienda o que se silencie en lo que tiene que ver con política es un acto de complicidad con los que quisieran vernos completamente silenciosos. El cine es un espejo de la realidad y es un cincel con el cual se transforma la realidad. No solo el peligro es que el artista piense, sino que puede hacer pensar. Es la peor forma de censura, es o te callas o te mato. Y había algo que yo siempre le decía, parece que yo quiero hacer historia, yo no quiero morirme sin no hacer historia, yo no quiero morirme para siempre, a mí me preocupa eso y toda la vida me ha preocupado. Y él me miraba con esa sonrisa que lo caracterizaba a él y me decía, parcero, relájese que nosotros ya hicimos historia. Es como un sentimiento de orgullo porque mi papá hizo demasiado y también de tristeza porque cuánto me gustaría que fuera él quien recibiera todo. Que mejor dicho, yo acompañarlo y darle solamente un abrazo y decirle, me siento muy feliz por ti, orgullosa.